hola buenas tardes hoy por aquí vamos en busca que di un tesoro vamos a ver cómo nos va por aquí nada más que tenemos que cruzar por estos pequeños viajeros y vamos en busca de una cueva hoy por la tarde vamos caminando por aquí por las orillas del rancho la poma como les digo estamos buscando una una cueva que existe por aquí en este lugar y vamos a ver por ahí dónde dónde está parece que ya encontramos la cueva nada más vamos a buscar el paso para hacerlo llegar a ese lugar y vamos a ver ok ahí está si pueden ver allá al fondo está la entrada de la cueva vamos vamos para allá a ver qué a ver qué tal a ver qué es lo que vemos en ese lugar aquí como ustedes pueden ver estamos en la cueva esta cueva se encuentra ubicada a las orillas del rancho la poma para el lado para el lado este pero vamos a ver qué hasta dónde podemos entrar por allí un ratito más les muestro un poco del interior de la cueva de acuerdo a las personas de este lugar a personas que han atrevido a internarse allá al fondo dicen que en este principio en la entrada como ustedes lo pueden ver hay que entrar como va este irving pero que ya al fondo ya se puede caminar caminar parado ya puedes hasta caminar sin tener que ir agachado pero pues quien sabe vamos a ver a la esfera cómo le hacemos para llegar un poquito para allá vamos a ver vamos a ver por curiosidad vamos a ver hasta dónde podemos internar vamos a ver vamos a ver hasta dónde podemos sacar cómo no se acaba cómo no se acaba Gire en dónde cómo sigue la cueva y para allá sí y ahorita estamos usando una linterna para ver más hacia hacia el fondo a ver vamos a a ver si puedo llegar a Antana a ver a ver deja ver en dónde mero ay allá mero en medio mero papá sube chico o si como que ya hace una bajada verdad allá en ese punto como que a ver chalupa comienza a inclinarse vamos a ver a ver si podemos llegar a ese lugar a ver a ver hijo de su pinche madre ya nos encontramos como unos 10 metros de la entrada como ustedes pueden ver para allá miren allá está la salida ya nos encontramos como unos 10 metros y hay muchos muchos como moscos pero como les cuento las personas yo me acuerdo que las personas mayores decían que muy al fondo ya se puede caminar y algunas personas dicen que esta cueva va a salir a tiene salida ya por por si quitar o de aquí a si quitar o hay una distancia más o menos de algunas que serán algunos 10, 15 millas tal vez y como arriba tiene pedazos como que el agua le llega para arriba tiene que haber que se le mete agua y se va vamos a tratar de ingresar un poquito más abajo como un hueso no o allá al mero fondo espérate voy a poner la luz ok vamos a ver a ver voy a tratar de enfocar un poquito hacia el fondo ese es como por un poquito para el lado sur de aquí de la cueva no sé si se ve algo blanco a ver a ver a ver si allá al fondo unos puntos blancos no sabemos pero para allá para el lado izquierdo es donde vamos ahorita allá al fondo comienza como a declinar la cueva y pues vamos a ver si podemos llegar un poquito más para allá como se ve de allí chaco y ahí comienza como a declinar un poco ah si pero no se acaba no ah si ah luego como que se declina un poquito para la izquierda allá como que tiene una una declinación hacia la izquierda mire tenga el aparato que significará esa rinvera de tierra oh de veras verdad estas aquí a ver ahí le va estas es todo para allá ay ya 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 vamos a ver vamos a ver no se va a hacer famoso chaco aquí según se pone un poquito estrecho pero allá al fondo al fondo se ve un poquito más amplio como ustedes pueden ver voy a enfocar un un poquito allá al fondo pueden ver ahí que allá abajo está un poquito más amplio pero para pasar ese estrecho está muy bajito aquí ya en este lugar ya ya casi mi espalda rosa lo que viene siendo el techo de la de la cueva voy a tratar de ingresar un poquito más adentro voy a ver a ver tiene una gira o sea se va como para un poquito a la derecha a ver voy a ver voy a ver a ver voy a ver como ustedes pueden ver ya más hacia adentro se ve un poco más que se va ampliando el espacio entre entre el suelo o el piso y la parte de arriba de la cueva vamos a ver aquí ya para mí ya es muy difícil ya es muy difícil este a moverme por el hecho de que mi espalda ya ya este toca el la superficie o quiero decir el techo de de la cueva miren ya está muy muy corto muy aquí pero hacia el fondo ciertamente se comienza a ampliar el espacio pero en realidad no solo nos basamos en lo que se cuenta se cuenta que ya muy muy adentro tal vez no sé las personas que han han tratado de ir más adentro ya adentro este se puede caminar libremente pero ahorita nosotros no sabemos si ya más al fondo nos comienza a faltar oxígeno no sabemos y por el momento aquí le vamos a vamos a esperar un momento y ya en este punto que en este punto que nos encontramos hacia donde estoy girando hacia donde gire la la cámara hacia donde están ellos allá es la entrada ya estamos como más o menos unos unos 25 30 metros internados por cierto aquí ya se comienza a sentir tal vez porque andamos agitados yo tengo ya mucho calor pero independientemente de eso yo pienso que ya más más entrados hacia adentro en vez de calor se ha de sentir frío no sé este por el momento este pues este video lo hago simplemente porque me gusta andar por ahí buscando conociendo territorios que de repente pues le dan ganas de conocer por allá mis compañeros ya ya van hacia afuera miren hacia allá hasta la salida y ahí ya ya la salida yo también voy a tratar de de girarme hacia atrás lo tengo que lo tengo que hacer con mucho cuidado porque me puedo quedar atascado aquí si me atoro este por lo pronto este video lo hago y lo lo hago para pues para compartirlo en mis redes sociales especialmente facebook y youtube para todos mis amigos de facebook mis seguidores de facebook mis seguidores de youtube para todos ustedes hago este video ya de la salida me despido de ustedes por lo pronto aquí le voy a cortar al video para poder girar hacia atrás y salir de este lugar me olvidaba de un pequeño detalle como les decía al inicio del video ya ya si cierto más al fondo se comienza a ampliar el espacio pero yo ya no quiero ir más al fondo para no ponerme en riesgo de quedar sin oxígeno porque yo no tengo experiencia para estas cosas solo soy solo me gusta ver buscar algo de lo desconocido como les dije ya en la salida me despido de ustedes como les dije ya casi ya casi estoy en la salida les comento que aquí estoy descansando un poco porque en este lugar aquí a la entrada pues se siente mucho calor yo siento mucho calor estoy sudando y y pues este voy a tratar de en este último intento voy a salir no es intento pues debo salir me quedan como unos 15 metros para salir hay que me despido a la a la salida ya ya estoy en la plena salida a un metro más y algo de este lugar esta esta es la entrada principal de esta cueva como les digo de acuerdo a a personas que a través del tiempo cuentan que esta cueva tiene salida allá por el ejido de si quitaro más no sé si será cierto pero ahí está para todos ustedes compartanlo una vez que lo compartan mis redes sociales compartanlo con sus amigos y pues ahí les deseo que pasen buena tarde